si a usted le secuestran un familiar y lo llaman los secuestradores ¿usted negocia con los secuestradores o no? Dios quiera que nadie viva esa situación pero usted le secuestra a un familiar y a los minutos llaman por teléfono y son los secuestradores usted habla con el secuestrador y negocia con el secuestrador esto lo digo porque yo creo que más allá del comentario aquí hay gente que dice bueno pero tenemos 18 años y tenemos 18 años 19 años oyendo bueno es que los 18 años aquí hubo a lo largo de estos años mucha gente que votó por el gobierno no nos engañemos aquí durante largos años el chavismo fue mayoría la gente quería a este gobierno no a Maduro me refiero al expresidente Hugo Chávez en el año 2012 hay gente que se pone brava cuando yo le digo la gente votó fueron 60 mil millones de gastos públicos hicimos una campaña entregamos el alma dejamos el pellejo literalmente el gobierno tenía una además del control institucional de 60 mil millones de dólares en gastos públicos en el año 2012 acuérdese la famosa carta del ex ministro Giordani solamente en la campaña electoral solamente en la campaña se gastaron 12 mil millones de dólares y fuimos el 7 de octubre enfrentando toda esa maquinaria más el carisma más todo ese año 2012 yo lo he dicho en otras ocasiones fue el año donde más whisky escocés se consumió se vendió y se consumió en la historia de Venezuela año 2012 que por cierto también nos debería llevar a una reflexión como como le decía hoy yo a unos compañeros míos de trabajo usted va a un mercado hay ron pero no hay leche hay ron pero no hay no hay comida entonces que vamos a comer ron para que usted vea también la visión del gobierno o sea yo yo estaría al frente de un gobierno y yo lo que primero que me ocupo es que el pueblo tenga comida no que tenga caña a ellos le parece todo chistoso probablemente hay prioridades y hay y hay y las y las necesidades yo creo que hoy están más que claras bueno en el año 2012 fue el año de mayor consumo de bebida de whisky escocés en la historia de nuestro país el gobierno ganó 2012 después vino el 2013 se produce el quiebre y son cinco años cuando además después se ratifica el quiebre porque acuérdense el dacaso en el 2013 para hacerse políticamente el proceso electoral después vino el año 2014 donde no hubo proceso electoral después vino el 2015 donde el pueblo venezolano se expresó a favor de una asamblea ahora toda esta lucha ha sido desigual entre los entre unos personajes que no tienen escrúpulos que no son demócratas frente a los demócratas hay gente que decía aquí que es que la dictadura no sale con votos y yo le pregunto y cómo salió Pinochet por ejemplo en el caso de Chile que creo que es una referencia entonces yo yo ahí le digo a la gente mire ojalá tuviéramos nosotros una 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 varita y pum y tenemos la solución este gobierno pretende hacer elecciones nos dijeron que no había tiempo para hacer que un año no había chance de hacer en un año un referéndum revocatorio y el año pasado hicieron el la el fraude constituyente gobernaciones alcaldía y ahora pretenden cuatro elecciones en menos de un año y dijeron que no había chance bueno contra eso estamos luchando los venezolanos eso eso es parte de lo que el mundo se ha dado cuenta de lo que está pasando en nuestro país ahora el mundo durante largos años también defendía lo que aquí pasaba en Venezuela ahora yo siempre he estado del lado del cambio siempre aquí hay gente que me también escribe y entonces dice aquí dice la cava 2 la varita no compañero no establezca comparaciones ahí donde perdemos entonces la seriedad ahí perdemos la seriedad entonces el punto mío va en que esto ha sido y no es como excusa esto ha sido una lucha entre un país democrático y un y uno y una cúpula que no es democrática con con una gran sorpresa que ha sido nuestra fuerza armada que una fuerza armada que debería estar del lado de la democracia del lado de la constitución de la defensa constitucional esto es quien ha estado preparado para una situación como esta vamos a pasar otra llamada adelante buenas noches aló Caprile si buenas noches llama José de Macarao adelante buenas noches Caprile estamos de acuerdo con todo lo que usted acaba de decir estamos de acuerdo hemos dado batallas titánicas lo que pasa es que no está claro el plan de trabajo que tenemos ahorita ahorita tenemos y bueno seguimos voltados sobre los cuatro puntos que son lo que ha peleado la iglesia lo que ha peleado la comunidad civil lo que han peleado los políticos bueno pero pero sigamos en esa cuestión en los cuatro en los cuatro puntos verdad es lo que coincidió yo y mi opinión muy particular porque es que tal y tú con que vamos a elegir un candidato único pero no tenemos no tenemos no creo que tengamos plataforma para eso primero y principal porque lo acabas de decir ahorita y yo con mi familia hemos vivido constantemente todo este tipo de cuestiones nosotros participamos en todas las caminatas en todas las llamadas pero estamos también peleando contra un gobierno que tiene todos los recursos que ha tenido todos los recursos tú acabas de decir lo mismo nosotros peleamos salimos a la calle y bueno mucha gente valerosa hemos perdido vidas incalculables gente que le duele a este país bueno hay demócratas que están jugando al doble cara está bien pero para todo eso vendrá un juicio acuérdate para todo eso entre cielo y tierra no hay nada oculto ¿me entiendes? entonces eso es lo que queremos ajá pero vamos a editar unas pautas claras vamos vamos a elegir un tipo para qué para negociar con quién ya hemos ya hemos ido a demasiadas batallas con esta gente y y por dónde nos hemos metido qué qué más exigencia le pides al pueblo si el pueblo se ha rajado se ha rajado la piel contigo ¿ah? yo estaba en San Cristóbal yo te vi en San Cristóbal he estado en otros lados he estado en todas las concentraciones pero oye estamos como tú dices estamos peleando contra un contra una maquinaria primera vez en una democracia no puedo comparar con la Pinochet no puedo comparar con las otras porque sinceramente no no las he vivido ¿me entiendes? estamos viviendo la de Venezuela y esta es una una batalla titánica titánica prácticamente entonces eso es lo que lo que queremos ahorita por favor respóndeme claramente si vale o no vale la pena ¿me entiendes? ya que tenemos el respaldo internacional vamos a eso gracias 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 José Jaime de Macarao mira José lo primero que Venezuela es de todos los venezolanos de todos nosotros Venezuela no es mía Venezuela no es de ninguna individualidad si yo estuviera en los pantalones del señor que está en Miraflores yo hace rato hubiese hecho mis maletas porque una persona que no lo quieren que ejerce una función pública que es un cargo de elección si usted si usted no lo quiere usted se va así es que tiene que ser así es que es en la democracia y por eso tenemos que rescatar la democracia porque la democracia es lo que nos va a permitir de forma pacífica de acuerdo a lo que establece nuestra constitución para que exista en el país lo que todos queremos la paz la tranquilidad tenemos que rescatar la democracia porque la democracia es el camino para que efectivamente cuando un gobernante no sirve la democracia permite sacarlo ahora este señor quiere quedarse atornillarse entonces todos los venezolanos como este es nuestro país tenemos que hacer todo lo que está que la constitución nos permite porque no podemos salirnos de allí porque siempre el gobierno ha querido llevar el terreno al terreno de la fuerza y en el terreno de la fuerza ellos han demostrado que es el terreno donde donde ganan esa es una realidad y hay que decírselo a la gente con claridad y lo vivimos el año pasado del pueblo venezolano en las calles que salió a luchar bueno esa lucha del pueblo venezolano en las calles es lo que permitió que el mundo despertara y pusiera la atención en Venezuela ahora José porque está la gente en República Dominicana porque la reunión se hace fuera de Venezuela porque es una reunión en la que es la comunidad internacional la que la ha instado a que ocurra esa instancia allí y es la comunidad internacional la primera interesada en que en Venezuela haya una solución concertada que permita que el país tenga un cambio y que le permita a los venezolanos salir de esta crisis que estamos viviendo eso eso no es fíjense si eso fuera un pacto como dicen oscuro porque hay que ver yo a la gente que dice que está en contra está en contra hay gente que usted le pregunta y usted quiere elecciones no usted quiere esa negociación no usted quiere entonces que quiere usted diga si usted no quiere nada si todo es no 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 dígame entonces diga usted proponga usted dice que la MUD no sirve bueno funde otra MUD usted dice que el partido tal no sirve bueno funde otro partido lo que no podemos quedarnos simplemente en francotiradores de todo lo que se propone todo es malo 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 no sirve no sirve bueno si se nos van a ir 20 años más con todas las críticas válidas porque perfecto quien es perfecto Dios más nadie es perfecto los partidos políticos están integrados por seres humanos y los seres humanos se equivocan hay gente que dice caramba pero se equivocan mucho yo creo que más que equivocarse mucho es que con los errores en ocasiones no se rectifica entonces ahí es peor cuando usted ve que se comete un error y otra vez el mismo error la elección presidencial es decisiva que hacemos frente a la elección presidencial tenemos una actitud pasiva o tenemos una actitud proactiva de lucha por tener una elección presidencial libre democrática que es lo que se busca en la mesa de negociación que es lo que busca la comunidad internacional ahora esto es una lucha de todos si no la asumimos como una lucha de todos si creemos que esto es un problema de los políticos oye lo más fácil para uno sería apagar aquí vámonos apague ahí la radio estoy inhabilitado total yo no puedo mire compañero pero es que yo vivo aquí esto es inviable esto es insostenible esto es una situación dramática la que vive la gente además esa es la vocación de uno la vocación social ayudar al prójimo para eso que yo yo me metí en esto esa es la vocación ahora si nos ayudamos entre todos yo creo que es más fácil si todos nos damos la mano yo creo que es mucho más fácil si todos navegamos hacia el mismo destino va a ser más fácil ahora si nosotros nos vamos a pelear unos con otros nos vamos a canibalizar aquí me preguntaban que cuál era mi candidato no yo no es yo no tengo candidato el candidato mío es el que decida la gente el que decida acordando un método para un consenso con todos los partidos consultando se elija una persona pero yo no me quedaría con el tema de candidato yo no estoy planteando para mí en este momento no es un candidato es un capitán de un proceso que está en marcha es el capitán de la unidad es el capitán de todos los que queremos cambio es el capitán de la lucha es el vocero una vocería una persona que fije la posición y todos estaremos acompañando y respaldando esa posición aquí decían que fuera un empresario puede ser un empresario puede ser un trabajador puede ser un outsider pero hay que elegirlo ahora yo no soy yo el que lo elige y eso es el es el colmo que esta decisión todavía no se haya tomado ni siquiera se haya acordado el mecanismo para tomar la decisión ojalá que las próximas horas definitivamente se le anuncie al país porque eso va a convocar decía el padre Ugalde no es una frase mía es una frase del padre Ugalde que los venezolanos en pasan en la historia han pasado en una semana de una posición de repente el país en una semana cambia a otra posición bueno la política es así también la política no es la política cambia todos los días y más en en nuestro país entonces de repente hoy de ustedes el pesimismo sale al optimismo lo de lo levantan al al el entusiasmo de la gente bueno pero pero si nos quedamos de brazos cruzados eso no va a pasar si no damos la lucha eso no va a pasar eso no va a pasar eso no va a pasar